Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y traigo hoy un tutorial que me han pedido todos vosotros, que hemos hablado en los tutoriales anteriores y va de la iluminación. Quiero hablar de cómo iluminar desde Blender. Este tutorial no va a ser para entender las propiedades de las iluminaciones porque hay un montón de tutoriales que te van a explicar cómo funcionan todas las preferencias de las luces y además que son cuatro luces y es muy fácil de entender. ¿Qué es lo que puede hacer Blender por ti a la hora de iluminar? ¿Y qué es lo que no hace Blender por ti y tienes que hacer tú para que Blender ilumine mejor? Nunca podrás hacer un render mejor que una fotografía en un estudio de fotografía real. ¿Por qué? Porque la iluminación real lógicamente es real y la iluminación por procedimientos y por algoritmos no es real. Entonces, en Blender, dentro de Blender, no sé de otro software, pero Blender tiene algunas carencias y algunas herramientas que te pueden ayudar. Para entender esto un poco mejor, vamos a profundizar y después diré algunos trucos de iluminación que te pueden ayudar a hacer iluminaciones realistas. He puesto una esfera y he puesto una cámara delante. ¿Por qué pongo una esfera? Porque la esfera va a tener, al tener esta curvatura, me va a permitir ver desde muchos ángulos cómo se refleja la luz dentro de la esfera. En principio, tenemos que averiguar si vamos a trabajar con Eevee o vamos a trabajar con Cycles. Yo personalmente utilizo Eevee para hacer animaciones y Cycles para hacer fotos realistas o artísticas o renders con fotografías mucho más realistas. Esto no quiere decir que no se pueden sacar renders realistas con Eevee. Para no liarnos mucho y no alargar mucho este tutorial, me voy aquí al render de Eevee. Estamos ahora trabajando con Eevee. En principio solo tengo una iluminación. Vamos a hacer una cuestión interesante. Vamos a acercar esta luz. ¿Ven? Me está funcionando perfectamente. Vamos a acercarla. Y fíjate que si yo ahora me voy a Cycles, prácticamente tiene la misma iluminación, pero todo cambia cuando trabajamos con reflexiones. Vamos a hacer una reflexión. Voy a poner aquí en este lateral un plano reflectivo donde la luz permita que pique en este plano, que rebote en este plano y me lance una luz hacia acá. Bien, hemos puesto un plano en el lateral. Este plano vamos a darle texturas porque si no le damos texturas, pues parece como que no se refleja del todo bien. Ya con la luz de punto, me está ayudando a iluminar la parte trasera de esta esfera. Vamos a hacerlo con Eevee. No hay reflexión. Podría falsearlo. Es decir, yo podría coger I mayúsculas A, irme a Lice Prop, que es las reflexiones, por decirlo así, de la iluminación indirecta de Eevee. Y hacer un poco, pues, Radiance Volumen para asimilar esas reflexiones que hace Eevee. Es decir, lo que está haciendo la luz es rebotando aquí y lo que rebota, dando el color, me lo proyecta en mi superficie. ¿Qué ocurre? Porque con la herramienta que tenemos, que les he enseñado con Eevee, que sería la mayúsculas A en Light Prop y Radiance Volumen, esto es lo que me va a hacer una similitud de esas reflexiones que hay. No son perfectas, pero disimula bastante bien. ¿Qué es lo que ya hago yo con Eevee para ir más rápido? Cuando son interiores, ¿vale? Porque también es importante saber cuáles son las iluminaciones que quieres hacer. Para iluminar un personaje no se ilumina igual que iluminar un interior de una vivienda y el interior de vivienda no se ilumina igual que un exterior, ¿vale? Por eso yo he escuchado y me han hecho muchos comentarios que muchas personas me dicen que la iluminación exterior es mucho más difícil. Creo que no es que sea difícil, lo que creo es que debería saber cómo funciona cada render para sacar el máximo partido para poder iluminar. Porque Eevee y Cycles, ya te digo ya, que no se iluminan igual. O yo por lo menos no hago lo mismo de iluminación. Sí que han hecho algunos arreglos, pero no se ilumina igual. Tienes que hacer otros trucos, otras cosas, otras cuestiones, reaprender incluso temas de iluminación que no son lógicas, ¿vale? En este caso yo lo que hago, por ejemplo, si yo quiero hacer una reflexión de este lado, imagínate, estamos en Eevee y muy rápidamente, control D, me voy aquí y simplemente con regular la luz puedo, vamos a hacer el difuso, un poquito aquí, el especular, aquí un poco y a lo mejor vamos a darle el radio para que sea menos exacto. Entonces, fíjense, ya más o menos estoy haciendo una proyección, en verdad estoy falseándolo con una luz, pero ya estoy obteniendo los mismos resultados o resultados muy parecidos. Vamos a hacer una cosa, si yo cojo ahora y le pongo un color, yo lo que estoy haciendo es que, diciéndole al espectador que la pared que tengo aquí es de color azul y que la luz directa está rebotando aquí y me está proyectando ese color azul. Si yo lo hago con Cycles, me lo puedo ahorrar, yo con Cycles, vamos a quitar esto, me lo puedo ahorrar porque yo puedo coger esto y colorearlo. Entonces, ya me está sacando, vean que ya, sin quererlo, me proyecta ese color. ¿Qué es lo que ocurre con Cycles? Que te puede salir más barato a la hora de recursos en algunos momentos, porque puedes utilizar las reflexiones para iluminar. De hecho, una buena iluminación lleva tres opciones, lleva las reflexiones, lleva las luces directas directamente, ya se llaman luces directas o indirectas, pero son luces, y después lleva lo que es las sombras, que también se generan. ¿Vale? Una buena iluminación lleva sombras generadas también. Ahora les explicaré todo esto. Bien, vean el partido, vean la diferencia. Con Eevee necesito colorear esas reflexiones para ir más rápido, y con Cycles, pues, es mucho más natural. Se trabaja más rápido con Cycles porque ya te está dando el cálculo de cómo se te va a quedar esa escena. ¿Vale? Lo que no se puede hacer, y lo que no deberías hacer, es que si tú haces una iluminación con Cycles, si te pasará, porque me ha pasado mil veces, y después vas a renderizar con Eevee, no va a quedar igual. También tenemos, que todo el mundo lo conoce, y es interesante que entiendas cómo son las herramientas, qué hacen las herramientas por nosotros dentro de Blender, no en los programas que existen por ahí, yo digo de Blender, el resultado en Blender, y cómo sacar partido a ese resultado. Ya viste que podemos sacar partido con las luces y con, depende del motor que utilicemos. También vamos a intentar utilizar lo que es las luces HDRI que todo el mundo conoce. De todas formas, si alguien quiere que haga una profundidad con HDRI, iluminación de HDRI, que hay algunos trucos y algunos nodos que se pueden conectar, pues hámelo saber en los comentarios. Vamos a seguir. El siguiente tip importante es los HDRI. Bien, algo que todo el mundo puede conocer, pero está ahí. Vamos a mundo, el mundo, y aquí tenemos la luz directamente del mundo, que nos ayuda muchísimo a luz ambiente. Hay dos tipos de luz ambiente, la que generas con luz, ¿vale? Y la que se genera con los HDRI. En la vida real, esas luces tienes que simularlas, ¿vale? Porque si las utilizara directamente de la calle, son incontrolables. En la vida real es más difícil. Lo bueno que tiene el ordenador y los motores de render es que puedes controlar esa intensidad. Bien, vámonos a ver otra vez lo que estamos viendo antes. Y fíjate que yo con esto puedo colorear ese ambiente. Pero lo que quiero comentarte, incluso si tú a medida que vayas trabajando este color, que da más intensidad para cambiarlo, las sombras se tienen que colorear. ¿Por qué? Porque si tú no coloreas las sombras con Blender, probablemente den un tono negro, que es el tono básico, y no va a quedar muy bien. Por ejemplo, vamos a verlo para que te des cuenta. Si yo cojo esto ahora y lo pongo en negro, ¿te das cuenta lo que ha cambiado? No me da... Sí, parece un mundo, parece que estamos en el espacio y demás. Depende del efecto que vayamos a hacer, porque el arte es infinito. Puedes hacer mil cosas, pero no sería una luz... Para un personaje, por ejemplo, no sería la luz ideal. No se vería bien. Entonces, ven que tiene un contraste muy duro y es de color negro. Entonces, se suelen utilizar en interiores, por ejemplo, tonos más grisáceos. Es decir, más elevados. Si yo voy a un tono más grisáceo, fíjate cómo esto se va a colorear. ¿Vale? Vamos a intentar. Por eso, vamos a hacerlo ocultando con Fill el fondo para que veas el efecto. Y aquí ya empezamos a ver algo mejor. Es decir, si utilizamos el mundo sin ningún HDRI con colores, lo interesante es que no le pongamos lo que es el fondo. Lo hagamos transparente, porque me va a dar un mejor render. ¿Vale? Si queremos colorear esta sombra de color gris, las reflexiones las perdemos. Fíjate que si yo la dejo a cero, tenemos una reflexión perfecta, pero si lo subo, la pierdo. Es interesante. Puedes controlar la cantidad de reflexión que puede tener una superficie y puedes controlar el color de la sombra a través de Baraground, del nodo este, de colores. Entonces, creo que vamos a encaminarnos un poco con Cycles para poder entender todo esto. Y si quieren que haga un tutorial especial de iluminación con Eevee, me lo ponen en los comentarios y haré unos peces con Eevee para ir trabajando esos trucos que no conocemos, que muchas personas no conocen. Vámonos al HDRI para conectar un HDRI con mayúsculas A. Me voy a Textur, me voy a Environ Textur, porque el HDRI todo el mundo sabe que son fotografías, pero también es información. El HDRI este me está lanzando unos colores. Vamos a coger esto, vamos a ocultarlo también. Pero bueno, para entenderlo, fíjate que esto tiene esta iluminación, pero sin embargo, y esto va para el exterior para muchos, si yo voy aquí, vean cómo me la cambia. Entonces, uno de los fallos que cometemos realmente cuando no sabemos iluminar en el exterior es saber que el HDRI influye una pasada en el resultado final. Si yo utilizo este color amarillento para un HDRI de unos tonos azulados, lógicamente no me va a funcionar. Imagínate que sea un día iluminado y que, claro, el día iluminado va a pleno día, es un cielo azul y da tonos azulados, ¿vale? Es como la luz de LED interna que tienen incluso, son unos 10.000K en realidad. Los HDRI influyen. Muchas veces cuando vamos a iluminar interiores de vivienda o exteriores, si utilizamos un HDRI que no es el adecuado, pues va a quedar raro. Me voy a ir a este gris, por ejemplo, a este tono más interno. Blanco. Me sale blanco. Es decir, influye una pasada en el interior. Es decir, yo he estado en ocasiones he hecho interiores y no me han salido, no me han salido. Y al final me da cuenta que el que me está dando un tono que no es el real, es el HDRI. Lo bueno también es empezar probando con los HDRI, porque a lo mejor te puedes ahorrar iluminación. Si tú un HDRI ya te ilumina lo que tú quieres representar, en este caso, fíjate, este HDRI me está iluminando bastante bien. A lo mejor no necesito más luces, porque me está dando el resultado que yo quiero. El tema de la iluminación se trata de controlar las luces, los reflejos y los rebotes de luz. Poner un personaje, si quieres hacer una luz de calidad, no es colocar un personaje y ya está, sino es pensar qué es lo que quieres que se vea detrás, es decir, con tonos más grises, qué es lo que quieres que se vea iluminado de color azul y qué es lo que quieres que se ilumine de color amarillento. Más adelante en el vídeo te voy a decir una iluminación para personajes que está muy guay para iluminar y queda muy bien, ¿no? Bien, vamos a entender otra cuestión importante y es las luces que tenemos. Tenemos cuatro luces, hay tutoriales muchísimos y buenos que te explican qué luces hay en Blender, pero es interesante que veamos lo más importante, es que a las luces le podemos quitar la sombra porque es interesante para la hora de iluminar en algunos puntos. Tenemos una de sol, una de punto, una de spot y una de área. Creo que no hace falta explicarlo, si hiciera falta explicarlo en profundidad, que creo que no, pues ponme en los comentarios y lo explicaré. Lo que sí quiero que entiendas en cada luz, puedes quitar la sombra y ponérselas en cada luz o la sombra que proyecta cada luz. Y lo importante de todo esto es que aparte que le puedes conectar nodos para poder modificar el comportamiento de cada luz, que eso es otro tema también importante e interesante de las herramientas que tenemos con Blender, es que lo que te decía, que puedes quitar la iluminación, puedes añadir el reflejo que tenga o no, el especular, y que las dos luces de sol y de punto son luces difusas. ¿Difusas por qué se le dice? Porque difuminan en todo o iluminan todo el entorno, ¿vale? Las luces directivas que le digo yo o de dirección son las de spot y la de área. La de área solo te va a iluminar en la posición que se coloque y la de spot lógicamente te va a iluminar dentro del ángulo de ese aro o ese triángulo que te va a formar, ¿no? Entonces, entendiendo eso un poco también, vamos al tercer nivel de la iluminación. Repasamos muy rápidamente. Estamos hablando de las reflexiones, estamos hablando de los efectos y estamos hablando del cuerpo de la pieza. El cuerpo de la pieza, los HDRI, ¿vale? Podemos hacerlo también con iluminación, ya lo veremos ahora. Pero que sepas cuando vas a iluminar un objeto que ten en cuenta ese tipo de opciones. Bien, otra de las cosas interesantes en tener en cuenta a la hora de iluminar, y esto es muy importante, con una sola luz puedes iluminar un objeto circular, en este caso redondo, ¿no? Y vamos a utilizar una mampara de reflexión para iluminar la otra parte que conlleva que se me queda negra. Esto no es una buena iluminación, a no ser que sea una luna. Como norma general, en un personaje, como el arte es indefinido, puedes hacerlo, pero para tener una presencia de iluminación correcta, lo interesante es que las sombras, como te decía antes, las colorees, las pongas en grises, o las pongas de un tono de color. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, ya creo que ya podemos verlo. Vamos a ponernos aquí, voy a decirle mayúsculas A, voy a ponerle un plano. Bueno, ya tenemos la iluminación con una reflexión, pero el reflectivo también funciona dentro del Ender, no en la vida real, también podemos hacerlo aquí. Pero lo más interesante de todo esto es que podemos pintarlo y nos va a dar aquellas reflexiones que nos interesan. ¿Cuál es el problema de esto? Que lógicamente, al tener solo dos herramientas, o una herramienta con la que es jugar, pues no te va a sacar el resultado tan amplio que podemos tener con varias iluminaciones, ¿vale? Más personalizado. Entonces, la iluminación creo que tiene que ser algo más personalizado, tener tu toque en todos tus renders, pero también puedes hacer ahorros de recursos dentro del equipo, con este tipo de opciones. Bien, hay otra opción que se llama, este es el de un punto solo, de una luz, y tenemos el de los tres puntos. Los tres puntos tienen luz principal, después tenemos la luz de relleno, que es como se puede utilizar las reflexiones con planos, o simular esas reflexiones, ¿vale? Y después tenemos la luz tres, que sería para contornos, ¿vale? Para trabajar el contorno, la parte superior y demás. Ahora lo veremos. Lo que tienes que tener en cuenta es de dónde viene la luz. Dice, bueno, la luz viene de una ventana, o viene de un foco, o viene del sol directamente. Vamos a simular que viene de, por ejemplo, de una ventana. Para hacer una iluminación de una ventana, lo más interesante sería que fuera un plano. En este caso yo lo haría con un plano. Entonces yo lo que hago, me voy a un lateral, me dedico mayúsculas A, una iluminación de área. Supuestamente la iluminación principal es la que tiene que tener más potencia sobre las demás, porque es la que va a reflejar el máximo de nuestro objeto, o la parte que nosotros queremos representar. Imagínate que yo solo quiero que se me vea esta parte de aquí. Vamos a hacer un... Que se me vea esta parte de aquí, pero fíjate que lo que hablamos antes, esto está feo, no tiene forma. Para ello vamos a utilizar otra luz. Vamos a utilizar una luz de, por ejemplo, se me ocurre utilizar una luz de sol. Vamos a intentar que no hayan sombras. Queda así de esta manera y vamos a bajarlo. Si lo bajo, lo tengo así y vamos a pintar esa sombra. Yo lo suelo poner un poco tonos azules. Tonos azules te dan un poquito más de realismo. Voy a coger también el control D y desde arriba vamos a generar una especie de iluminación para que el borde se me vea. Vamos a obtener pues es un resultado bastante aceptable. Vean que le falta un poquito de cuerpo para que esto sea un poco de mejor iluminación. Que es el cuerpo que falta. ¿Qué falta? Vean que aquí hay una línea blanca. Eso solo puedo trabajar con el HDRI. Voy aquí. Vamos a trabajar este HDRI para entender qué es lo que está haciendo nuestro HDRI. Vamos otra vez. veo que tengo esta franja. La puedo marcar que se quede marcada o le puedo dar más potencia para que desaparezca. Pero ya tenemos una iluminación bastante realista de nuestra esfera. Fíjate que influye muchísimo la iluminación para dar realismo a nuestros objetos o nuestras escenas. Importante también la forma de iluminar cuando tenemos texturas. También ponme en los comentarios porque se alargaría muchísimo el tutorial. Si quieres que haga un tutorial especial para la iluminación cuando tenemos texturas pues hámelo saber porque los brillos no se reflejan igual que los mates. Vamos a verlo aquí ni las imperfecciones. Vamos a verlo aquí. Vamos a coger y vamos a darle un brillo. Un brillo total. Los brillos lo que te hacen es te apagan la iluminación ambiente pero si te respeta los brillos y las reflexiones. ¿Vale? Es lo que tiene los brillos dentro de Blender. Entonces es más difícil iluminar los brillos con iluminación de HDRI porque tienes que subir o lo sube bastante o juegas con las luces que tienes alrededor. ¿Vale? Bien vamos a hacer un efecto bastante bueno bien aquí tenemos un rostro que he hecho para la ocasión para este tutorial y para entender cómo se pueden iluminar un poquito por encima ya te digo si quieres que haga una iluminación para personajes ponlo en los comentarios también porque claro cada una de ellas se lleva muchísimo tiempo y bueno no sé si es lo que ustedes quieren en realidad ¿no? Entonces en principio para darte un par de tips para ver distintas formas los personajes lo que tienen es que tienen muchas formas entonces de alguna manera parece que son más complejos a la hora de iluminar una esfera es mucho más fácil pero se complica cuando nuestro personaje tiene muchísimas formas cada personaje en realidad se ilumina de una manera diferente pero un efecto que está muy bien y muy guay que se utiliza muchísimo para la iluminación de personajes sobre todo para la base después ya le vas aumentando esa iluminación fíjate lo que te digo que lo puedes utilizar en tus personajes en este caso yo lo que he hecho es aquí atrás he puesto una luz de sol con una potencia de por ejemplo de 3960 o 4000 vamos a poner incluso 4 vamos a poner 4 para dejarlo redondeado y en este caso vamos a ponerle 7 entonces lógicamente esta va a ser la luz principal que viene por aquí y después esta va a ser la luz ambiente y me da este toque esto está súper interesante podemos poner una tercera luz para que nos dé esta sombra que nos está generando aquí no funcione pero como hemos aprendido antes y les he enseñado antes tenemos una carta importante y es el HDRI el HDRI es para el cuerpo por lo que me va a rellenar esta sombra que se me está generando aquí pero para que entiendas cómo funciona ese contraste de atrás le ponemos un color rojizo para dar un poco dramático a la parte trasera y en la parte principal donde está dando en la cara le ponemos tonos azulados para que se vea muchísimo más la luz principal ¿vale? y entonces hacemos un contraste de cinemática esto suele ser un contraste de cinemática podemos incluso la luz de atrás se suele utilizar es que le pongamos un poquito más roja ¿vale? para dar ese efecto fíjate que ya un poco da ese efecto dramático pero mira cómo cambia cuando que vean que funciona cuando entendemos para qué es cada cosa fíjate que si yo subo empiezo a subir la luz de un HDRI en este caso este HDRI con mucha potencia le puse un HDRI con mucha luz con mucho cielo saben que dependiendo del HDRI da unos tonos en nuestro objeto ¿no? le voy a dar la potencia y fíjate que ya me cambia un montón puedo darle o más presencia a esta luz a esta luz que tenemos y fíjate que ya me está cambiando el personaje tenemos una luz principal en azul tipo cinemática para personajes tenemos una luz de fondo con unos reflejos para poder hacer la parte trasera y tenemos una luz de HDRI que me ilumina todo y no tengo que estar iluminando la parte de aquí la parte de acá porque si lo tuvieramos que hacer separados tenemos que poner una luz aquí encima para iluminar esta parte de aquí de la cara y otra luz por la parte trasera de aquí por la parte de esta de aquí para que ilumine la parte de aquí abajo que no llega a alcanzar la luz de arriba entonces es como rellenar la luz se utiliza para rellenar ¿qué es lo interesante de todo esto? que yo podría hacer similitudes de sombras en este caso ni sombras las sombras son importantes para colocar nuestros objetos como nosotros queremos por ejemplo vamos a generar una sombra yo la sombra la suelo generar con depende de planos mayúsculas a plano vista y al plano importante le tenemos que dar un material negro y le tenemos que dar en la propiedad de especular a cero para que no haya no de brillo entonces fíjate como esto va a intervenir en nuestra iluminación voy a coger y voy a poner esto aquí voy a hacerlo más grande para que voy a quitarle la luz de HDRI que tengo aquí se la voy a quitar ¿vale? voy a ponerlo en negro para que no me interfiera fíjate como ya está este plano que yo tengo aquí me está interfiriendo en la luz que me está llegando aquí por lo que fíjate que si yo cojo ahora y lo trabajo puedo iluminar la parte que me interesa del objeto vean que yo puedo trabajar esa sombra para que me ilumine estas ciertas partes y puedo hacer que aquí tenemos una luz una sombra la luz de ambiente y ahora vamos a trabajar esta luz de HDRI con muy poca intensidad vamos a poner 0.5 ¿vale? 0.005 y vamos jugando un poquito a ver esto ya tenemos aquí una eliminación fíjate otro tipo de iluminación tenemos fíjate lo que estamos haciendo coloreando esta parte de aquí estos brillos estas sombras que se me están generando es por el plano que he puesto de la sombra la parte trasera que tengo aquí me está generando un brillo de la luz de sol y esta parte de aquí me está generando otro brillo entonces esto podría ser una iluminación controlada estamos controlando la cantidad de luz que se nos refleja en nuestros personajes a través de planos que generan sombras las sombras son muy importantes porque las sombras te van a dar la definición de estos objetos es decir si yo pongo este objeto lo voy a pintar de blanco muy potente si yo le doy mucha potencia a la luz se puede utilizar para hacer ciertos efectos que vienen muy bien para ciertas cosas por ejemplo puede ser un efecto artístico por decirlo así pero fíjate te quita la cantidad de luz que demos en una superficie quita definición vale sea textura o sea forma fíjate que parece que todo esto es plano entonces la intensidad influye si influye la intensidad de la luz que le des vale por eso tiene regulaciones lo que tenemos que conseguir es pues lo que decimos un equilibrio para que se vean estas formas en este caso si yo lo quito cero vean que cambia totalmente la luz que yo tengo se ve como está como aburrido le falta iluminación como la teníamos antes vale eso es interesante también que lo tengan en cuenta otra de las cosas que siempre se hace es y se dice en realidad se hace también en directo se dice que cuando la iluminación se ilumina un personaje lo interesante es que la luz no esté a la misma altura de la nariz es decir si iluminamos desde esta parte lo que te va a generar es este tipo de sombras aquí dice que no son muy bienvenidas entonces se dice que para que no te dé la nariz no te dé la sombra esta extraña que te está dando aquí se dice que como norma general porque claro tú puedes hacerlo si te gusta y lo hay y habrá escenas perfectas que lo tendrán pero se dice que si bajamos un poquito el tono la sombra vean que bajo y que se proyecte la nariz hasta parte de aquí abajo dice que es un poco más pues te deja ver mejor el objeto fíjate como podemos encontrar este tipo de iluminación vean se ve la parte de la cara y la nariz no me entorpece parece que tiene hasta mejor presencia entonces bueno presencia desde mi punto de vista también y desde el punto de vista de muchas personas pero que la iluminación es un arte y cada cual lo puede iluminar como quiera yo te digo las partes como podrían ser para mejorar tu personaje y después tú las has utilizado si te vienen bien o no después en este caso yo pondría incluso mayúsculas A fíjate una luz de punto lo utilizo yo para reflexiones la luz de punto yo pongo una luz de punto aquí control D y lo que pasa es que tengo que rellenarlo con mucha luz de punto pero fíjate que puedo tener máximo control incluso podría parte de la cara tenerla menos iluminada y esta parte de aquí a lo mejor pues dale un poquito más de tensión entonces fíjate que tengo aquí un juego de iluminación pues bastante buena ¿no? en realidad no me desagrade y si encima estas luces las coloreo vamos a poner vamos a hacer una especie de cosa abstracta de repente me gano un premio por la iluminación aquí y esta vamos a darle un poquito más de intensidad para que refleje yo que sé y podemos hacer este tipo de efectos tan realistas o tan artísticos estos son ya efectos artísticos con la luz de punto te lo digo ya es una luz que da un montón de juego para hacer iluminaciones artísticas para iluminar partes pequeñas partes del objeto y poder identificar y poder hacer máximo de regulaciones es decir aquí como estamos aquí en la parte de aquí abajo tenemos una regulación y aquí arriba tenemos otra máxima regulación tenemos muchas más herramientas es más complicado hacerlo iluminarlo con puntos y con este tema de este tipo de arte pero sacas unos resultados que no sacarías si lo haces con luces genéricas ¿no? la luz del sol es genérica y la luz de lo que es áreas muy genéricas la luz de spot también es una luz interesante porque te va a dar juego sobre el personaje lo que requiere mucho mucha potencia ¿no? vamos a poner la luz de spot verde que va a darle potencia también te deja una bastante bastante juego ¿no? vean que me va a iluminar de manera cónica entonces puedo tener máximo control a la hora de trabajar ese cono donde quiero que se ilumine fíjense que ya a lo mejor quiero que ciertas partes de este objeto se vean de esta manera ¿ven? que es más artístico ¿no? es una parte más artística también se utiliza para interiores este tipo de luz se utiliza para que refleje en las paredes y de similitud a que hay un foco o algo que esté iluminando una cierta parte también ¿no? y también se utiliza para dar para darle al protagonista darle más protagonismo por decirlo así y que en el fondo se separe de lo que la cámara quiere interpretar para hacer que nuestros ojos se vayan a lo que nosotros queremos en este caso también se utiliza para eso para definir la parte que queremos que sea más definida ¿no? vale también se pueden hacer un montón de cosas con las luces a través de los nodos puedes modificar esos nodos puedes modificar la luz incluso a través de los materiales puedes hacer que la luz se refleje en un material como tú quieres que se refleje por lo que también tenemos máximo control porque hay ciertos materiales que dependiendo del ángulo de la cámara no se ven bien ¿vale? que sabemos que las texturas que se proyectan es decir que no son texturas reales en este caso este personaje es una textura real todo está modelado pero sabemos que en algunos objetos utilizamos falseamos los volúmenes los relieves con texturas que los utilizamos con los BAM y los utilizamos con los normal map ¿no? entonces si es verdad que hay algunos normal map por ejemplo o algunos BAM o algunos relieves o height que no se ven adecuadamente por la posición de la cámara sabemos que si una cámara mira una textura procedural con volúmenes desde cerca no se va a ver bien o en ciertos ángulos si ponemos un ángulo mayor de 45 grados de esa superficie como en norma general se va a ver el plano y no va a dar el pego que nosotros necesitamos entonces para un poco hacer una simulación de eso podemos trabajar las texturas para que la luz interfiera en esas partes de una manera diferente para que siga dando el pego entonces tenemos un montón de posibilidades no sé si este vídeo ha sido completo pero sí quería un poco que vieran cómo funciona qué efectos podemos conseguir para qué es cada luz cómo podemos sacarle máximo partido y si es verdad que faltaba o falta la iluminación de interiores que es un poco lo que hemos dado aquí pero un poquito más con algunos datos más y si quieren que haga una iluminación para un interior para que vean cómo podemos sacar el máximo partido al HDRI las luces de interiores y incluso a los pases porque también hay renders puedes tú hacer un render con unos pases donde las luces están en un lado donde los ambient occlusions están en otro y podemos trabajar de manera fotográfica esa imagen después también queda otra parte que es el compositing que está aquí con Blender y que siempre se utiliza cuando nosotros vemos un personaje en lo que es en la vida real o una película que sea con 3D o render es renderizada siempre se va a la postproducción y que es el compositing en Blender y hay que tocar ciertos valores que también puedo darles un tutorial de compositing también para regular ciertos valores de esa iluminación para que me lance o me arroje unos colores que me interesen y además hacer que esas luces tengan más menos intensidad y además todavía mucho más pues mezclar hacer máscaras y trabajar un poquito el color final que va a dar ese render porque a veces el render da algunos colores que no son adecuados o colores muy intensos entonces se los bajamos para que dé más realismo en este caso vale lo último que digo para que no se alargue tanto el tutorial y es un truco también que debes saber y que se utiliza es que en Cycles y en Eevee también en la parte inferior donde pone a ver color management tenemos lo que es el RGB si quieres para pantallas y demás pero el filming y este tipo de opciones nos van a hacer que nuestro render sea diferente tenemos uno que se llama face color que te va a decir y esto es muy interesante es donde está la fuerza de la luz dice por ejemplo en este caso lo tenemos bien hecho fíjate que la parte de la cara de la izquierda es roja totalmente fuerte quiere decir que esa es la luz principal y después los tonos azulados son las sombras o las luces indirectas o las reflexiones entonces aquí podemos ver si realmente estamos trabajando bien las intensidades de las luces para darle refuerzo a eso sabemos que la luz principal tiene que ser más fuerte y las luces secundarias pues más blandas en este caso hay una opción por ejemplo en filmic podemos trabajar fíjate que puedes trabajar el brillo el contraste vale o la exposición y aquí la gama entonces ese render si yo lo hiciera ahora pues me va a hacer el render de esta manera pero además tenemos aquí abajo o algunos valores que ya vienen predefinidos que nos pueden ayudar a mejorar ese render vale para que sepas que también tienes esta opción al igual que tienes otros varios sistemas de renderizado para que me dé distintos resultados vale es decir esto se complica todo lo que quieres complicarlo y puedes mejorar el render o empeorarlo si no sabes lo que estás haciendo si no sabes lo que estás haciendo yo diría que lo pusieras en filmic y trabajaras en los valores que ya está preestablecido o tocar lo que está hecho o no ponerle nada y trabajarlo con las luces pero que sepas que bueno que tenemos esta opción aquí para poder seguir trabajando ese render final para que lo tengas en cuenta esto de la iluminación es un arte lleva práctica tienes que estar unas cuantas horas practicando para ver el efecto de cada luz y ver si es el deseado en cada pieza que haces espero que te haya ayudado con estos pequeños trucos y estos tips que son muy importantes para la hora de entender cómo funciona la luz dentro de Blender y si necesitas que hagamos más tutoriales con referencia a la luz más específicos pues lo haremos hasta aquí el tutorial de hoy nos vemos en los siguientes tutoriales adiós adiós